Billboards Quiero aprovechar este video para agradecer a todos los romeístas alrededor del mundo Quiero agradecer a todos los DJs por sonar mi música A todos los programadores de las emisoras Por colocar mis sencillos en la radio A todos los músicos, ingenieros que participaron en ambas producciones Gracias, quedo en deuda con tantas personas Gracias chicos, me encanta los chicos Y reitero, la producción más destacada en la última década Es una producción de bachata Que viva nuestro género Vamos Gracias